A las madres se les debe tanto y piden tan poco, que se el mejor regalo va más allá de un presente. No obstante, la posibilidad de reafirmar el amor con un obsequio tiene una opción en la Feria por el Día de las Madres, Arte para Mamá, que abrió sus puertas en la mañana de hoy en el local de Palacio de Pioneros de Bayamo, auspiciada por el Fondo de Bienes Culturales. Contamos con la presencia de artistas primeramente de todos los municipios de la provincia Granma y algunos invitados de otras provincias como La Habana, Camagüey, que participan hoy en esta ocasión con sus producciones tanto de textil como calabartería, confecciones de mármol, bisutería, cerámica, una cerámica muy buena de Camagüey y el resto de las manifestaciones que tenemos como muebles. En este caso tenemos muebles de artistas de aquí de la provincia como son Julio Alberto Reyes Lorenzo, William Pompa, Jorge Luis Valdés González, que se presentan a la Feria con camas, mesas y en el caso de Irolán, que se presenta con toda esta parte de los pufos. Si bien hay variedad de ofertas, los precios son altos. No obstante, habrá quien espere el sábado para antes del cierre esperar rebajas y poder hacer el regalo a quienes lo merecen todo. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.